De las 6 a las 7 de la noche, Jesús se separa de su Madre Santísima y se encamina hacia el Cenáculo. Adorable Jesús mío, mientras que junto contigo he tomado parte en tus dolores y en los de tu afligida Madre, finalmente te decides a partir para dirigirte a donde la voluntad del Padre te llama. Es tan grande el dolor de uno y otro que los vuelve inseparables, por lo que tú te quedas en el corazón de tu Madre y ella, dulce Reina y Madre, se queda en el tuyo. De lo contrario le sería imposible separarse. Luego, bendiciéndose el uno al otro, tú la besas por última vez, para fortalecerla y para que puedas soportar tantos amargos dolores. Te despides de ella por última vez y te vas. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz apagada, que parece como si estuvieras por empezar a llorar al decirle a Dios. ¡Ah! Todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al tener que dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con sus corazones fundidos el uno en el otro, a todos se someten, queriendo reparar por quienes por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas, no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama. ¿Qué dolor te dan estas almas al rechazar de sus corazones el amor que quieres darles contentándose con el amor de las criaturas? Amable amor mío, mientras reparo contigo, déjame que me quede junto a tu madre para consolarla y sostenerla. Mientras tú te alejas, después apresuraré mis pasos para alcanzarte. Pero con sumo dolor, veo que mi madre, angustiada, tiembla, y es tanto su dolor que mientras trata de decirle adiós a su hijo, la voz se le apaga entre los labios y no puede articular palabra alguna. Se siente desfallecer y en su delirio de amor dice Hijo mío, hijo mío, te bendigo Qué amarga separación, más cruel que la misma muerte. Pero el dolor le impide seguir hablando y la enmudece. Desconsolada reina, déjame que te sostenga, que te seque las lágrimas y que te compadezca en tu amarguísimo dolor. Madre mía, yo no te dejaré sola, déjame estar a tu lado. Y en este momento tan doloroso para Jesús y para ti, enséñame lo que debo hacer. Cómo debo defenderlo y consolarlo, cómo debo reparar, y si debo dar mi vida para defender la suya. No, no, no me apartaré, permaneceré bajo tu manto. A tu señal volaré hacia Jesús y le llevaré tu amor, tus afectos y tus besos junto con los míos. Y los pondré en cada llaga, en cada gota de su sangre, en cada pena e insulto recibido. Para que sintiendo en cada pena, los besos y el amor de su madre, sus penas queden endulzadas. Y después volveré bajo tu manto, trayéndote sus besos para endulzar tu corazón traspasado. Madre mía, mi corazón palpita fuertemente. Quiero ir en busca de Jesús. Y mientras beso tus manos maternas, bendíceme como bendijiste a Jesús y deja que me encamine hacia Él. Dulce Jesús mío, el amor me señala tus pasos y te alcanzo mientras estás recorriendo las calles de Jerusalén con tus amados discípulos. Te miro y veo que todavía estás pálido. Oigo tu voz dulce, sí, pero triste. Y de una tristeza tal que se les parte el corazón a tus discípulos, quienes se encuentran sumamente turbados. Y dices, Es la última vez que recorro estas calles por mí mismo. Mañana las recorreré atado y arrastrado entre mil insultos. Y señalando los lugares en los que serás insultado y maltratado mayormente, sigues diciendo, Mi vida está por terminar aquí en la tierra, como el sol está por desaparecer en el horizonte. Y mañana, a esta hora, ya no estaré con ustedes, pero como sol, resucitaré al tercer día. Al oír estas palabras, los apóstoles se ponen muy tristes y taciturnos, y no saben qué responder. Pero tú añades, Ánimo, no se abatan. Yo no los dejaré. Estaré siempre con ustedes. Pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Y diciendo esto, te conmueves. Pero con tu voz sofocada por el llanto, continúas instruyéndolo. Y antes de entrar al cenáculo, miras el sol que está en el ocaso, así como tú estás en el ocaso de tu vida. Y ofreces tus pasos por quienes se encuentran en el ocaso de la vida, y les das la gracia para que puedan morir en ti. Reparando por quienes a pesar de los sinsabores y de los desengaños de la vida, se obstinan en no rendirse a tu amor. Después le das una última mirada a Jerusalén, el centro de tus prodigios y las predilecciones de tu corazón, y que en pago ya te está preparando la cruz y está afilando los clavos para realizar el deicidio. Y tú te estremeces, se te rompe el corazón por el dolor y lloras por su próxima destrucción. De este modo, reparas por tantas almas consagradas a ti, almas que con tanto cuidado tratabas de convertirlas en portentos de tu amor y que ingratas no te corresponden y te hacen sufrir todavía más amargamente. Quiero reparar contigo para endulzar la herida de tu corazón. Me doy cuenta que quedas horrorizado a la vista de Jerusalén y apartando de ella tu mirada entras en el cenáculo. Amor mío, estrechame a tu corazón para que haga mías tus amarguras y las ofrezca junto contigo y tú mira piadoso mi alma y derramando tu amor en ella, bendíceme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!